Vamos con algunos pro tips que puedes aplicar a tu cuenta de TikTok, puedes revisar si los estás cumpliendo todos o hay alguno en los que fallas, ¿vale? Así que vamos con el primero, yo te diría uno de los más importantes, es el gancho inicial, siempre lo hablamos, los tres primeros segundos en TikTok son claves, claves para que la gente se quede viendo el vídeo, ¿vale? Por lo tanto, por lo tanto, si estás haciendo contenido formativo como el que hago yo, pues piensa muy bien esas primeras palabras que van a ser como el titular de tu vídeo, si estás haciendo algo que no estás hablando, que es una actividad o es un blog con música de fondo, cualquier cosa, en la parte inicial siempre tiene que ir lo más llamativo, ¿vale? Algo que rompa el patrón, algo que realmente digas, guau, ¿qué está pasando aquí? Y después lo explicas, ¿vale? Siempre de inicio algo llamativo, gancho inicial, importantísimo, métete esto en la cabeza. Después, sube al menos un vídeo al día, ¿vale? Hay muchas preguntas de cuántos vídeos debería subir, siempre digo lo mismo, cuantos más mejor, ¿vale? Bueno, cuantos más mejor no, no subas 100 vídeos al día, pero es importante ser constante y es importante subir muchos vídeos. Lo que yo recomiendo es al menos un vídeo al día, como ideal, tres vídeos al día, ¿vale? Eso sería lo ideal, pero al menos un vídeo al día. No puede ser que estés una semana sin subir vídeos en TikTok, es un error muy grande, ¿vale? Así que constancia y cantidad de contenido. Después, cosas bastante lógicas, pero es graba con buena iluminación, ¿vale? No cuesta nada grabar con buena iluminación un vídeo. Si es de día, siempre recomiendo lo mismo. Si es de día, móvil delante de la ventana, luz natural, perfecto, no vas a tener ningún problema. Si es de noche o estás un cuarto oscuro, focos son muy baratos, en Amazon los puedes encontrar por 20 euros, ¿vale? Así que focos, como tengo yo aquí, por ejemplo, yo tengo ahora mismo tres focos, pero con uno me bastaría. Y ya está, te ilumina la cara y quedas perfecto o perfecta, ¿vale? Si estás a oscuras, en una habitación a oscuras, como estoy yo, siempre recomendación, foco y detrás una luz que ilumine la pared. O sea, que haya iluminación detrás, porque si no parecerá esto una película de terror, ¿vale? Así que, en caso de oscuras, foco delante y iluminación detrás. Después, no abuses de efectos y stickers. También veo mucha gente utilizando demasiados efectos, stickers, cosas pegadas, textos que tapan el vídeo. Todo esto lo único que hace es generar ruido visual. El contenido cuanto más auténtico, mejor. ¿Vale? En TikTok, entonces, no pasa nada porque te pongas un filtro de belleza o algo así bastante típico que se ponen, por ejemplo, las chicas. ¿Vale? Un filtro que te suavice la cara o que te ponga pequitas. Estas cosas no pasa nada. Pero, stickers como iconos, emojis, textos que tapen todo, no. Si ponemos textos que estén en la parte superior, que no molesten, ¿vale? Que no estén tapando nada, ni una parte de la cabeza, ni una parte de la imagen, ni nada. ¿De acuerdo? Después, graba con un buen sonido. Es importantísimo también grabar con buen sonido. El micrófono tiene que ser de buena calidad. El móvil, por lo general, los móviles graban con buena calidad el sonido de la voz. Eso sí, evitemos estar en un sitio con mucho ruido, con mucho eco. Si estamos en esta situación, no cuesta nada comprar un pequeño micro que esté conectado al móvil y mejorar el sonido. En muchos casos, el buen sonido es mucho mejor que la buena iluminación. ¿Vale? Porque eso aumenta la retención de audiencia del espectador. Después, no hagas CTA muy largos. ¿Qué significa esto? Los CTA son los llamados a la acción y podríamos también incluir en este punto no hacer presentaciones. Ejemplo, no puedes empezar un vídeo diciendo, hola, soy Manolo, voy a explicarte cómo... No, a nadie le interesa que te presentes. Empieza con el contenido tal cual, a cara perro. ¿Vale? Y después, para el final, lo que es el CTA es la llamada a la acción. Está bien utilizar llamadas a la acción. Por ejemplo, sígueme para más, mira el link de mi perfil, comenta qué te ha parecido. Estos son call to actions, CTAs que se llaman, ¿vale? Llamadas a la acción. Pero, cuidado con hacer call to actions demasiado largos. ¿Por qué? Porque tú en el momento que estás haciendo el llamado a la acción, la gente se va del vídeo. ¿Vale? Ya te lo digo. Y eso te baja la retención de audiencia. Por lo tanto, si vamos a hacer un CTA, tiene que ser rápido. Al final del vídeo, pam, pam, pam. Rápido, rapidísimo. ¿Vale? Y si puede estar en mitad del vídeo, mejor. Pero si está al final, tiene que ser muy, muy, muy rápido. No puede ser. Bueno, muchas gracias por el vídeo. Te agradecería que comentaras, que me siguieras. Si te quieres más contenido, esto ahí la has cagado. Ahí la has cagado. ¿Vale? Sigue para más. Mira el link de mi perfil, comenta qué opinas. Ya está. No hay más. Vale. Después, céntrate en un nicho, por favor. Todos nos gustan mil cosas. A mí me gusta viajar, a mí me gustan los videojuegos, a mí me gusta cocinar, a mí me gusta el baloncesto. Y no por eso, en mi cuenta, voy a subir vídeos de mis viajes, vídeos de jugando baloncesto o vídeos cocinando macarrones. No, no, no porque a nadie le interesa. La gente que me sigue es por el contenido de marketing. Por lo tanto, céntrate en un nicho. Céntrate en un nicho porque te va a ser mucho más fácil crecer. Si subes variedad, te va a ser muy complicado. ¿Vale? Después, repite ideas. Ojo, este protip es buenísimo. Buenísimo, de verdad. Y este, apúntatelo, porque este es buenísimo y la gente no lo aplica. Repite ideas. ¿Qué significa? Yo hice un vídeo hace un mes, me funcionó bastante bien, pues al cabo de un mes puedo hacer exactamente el mismo vídeo. Oh, es que yo lo he subido. Ah, lo sabes tú que lo has subido, pero tu audiencia no lo sabe. Y recordemos que cada vídeo, el objetivo que tenemos con cada vídeo en TikTok es llegar a un público nuevo. Por lo tanto, no tengas miedo en repetir contenido. No te estoy diciendo que lo subas tal cual, te estoy diciendo que lo vuelvas a grabar. Puedes grabar la misma idea de contenido, exactamente la misma idea, y lo vuelvas a subir. A mí me preguntan, Paul, ¿por qué siempre estás subiendo vídeos? ¿No se te acaban las ideas? Digo, claro que se me acaban las ideas. Por eso estoy diciendo lo mismo siempre. Siempre estoy diciendo lo mismo. ¿Cuántas veces he subido el vídeo hablando de, por ejemplo, cómo quitar la marca de agua en TikTok? A lo mejor 100 veces. Y cada vez que hago un vídeo hablando de eso, me llegan cientos de comentarios diciendo, pero ¿cómo se quita la marca de agua? Pues ese es un muy buen ejemplo. Y eso me pasa con todo. Entonces, desde el punto de creador te raya un poco porque tú estás subiendo vídeos y te vienen preguntas de cosas que dices, tío, esto lo subí hace dos días, tío. Mírate los vídeos, ¿sabes? Te da rabia, pero en realidad es una oportunidad para seguir subiendo ese contenido. Así que repite, 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 repite ideas. Bien, contesta comentarios. Siguiente tip. Es importante contestar comentarios para generar interacción. ¿Vale? Al final, si tú contestas un comentario y le haces una pregunta, esa persona vuelve a entrar en el vídeo, vuelve a responderte. Todo lo que sean interacciones ayuda al crecimiento del vídeo. ¿Vale? Esto es lógico. Esencialmente contesta comentarios. Después, no tengas miedo a exponerte. ¿Vale? Sé que al empezar nos da vergüenza, nos da vergüenza hablar en cámara, nos da vergüenza que salga nuestra cara y todo esto. Es normal. Pero lo que no puedes hacer es, por ese miedo a exponerte, subir vídeos en los que no salgas tú o en utilizar estas voces de inteligencia artificial raras, que esto lo único que hace es que queda poco humano. ¿Vale? Entonces, que tú te expongas significa que tú vas a mostrar tu personalidad, vas a mostrar tu forma de ser. Y esto es lo mejor que le puedes aportar a la gente. Es lo mejor que puedes aportar al mundo. ¿Vale? Así que no tengas miedo a exponerte porque la gente te va a seguir porque va a conectar contigo. Si no te expones, no conseguirás generar ese vínculo emocional con las personas. Así que es importantísimo exponerte. Siguiente. No uses más de 8 hashtags. ¿Vale? Es importante utilizar hashtags, pero no más de 8 porque más de 8 se puede considerar spam. Así que te recomiendo que utilices, pues eso, 4 o 5 es más que suficiente. Siguiente punto. Haz dúos. Los dúos son un formato de contenido muy bueno para ser viral. ¿Por qué? Porque te puedes aprovechar de un vídeo que ha demostrado ser viral, ¿vale? Un vídeo viral, y hacer un dúo con eso para que tu propio vídeo sea viral. Eso sí, ¿cómo tienen que ser estos dúos? En los dúos tienes que aportar contenido de valor, evidentemente. Tienes que comentarlo, tienes que hacer una reacción que realmente aporte algo. No sirve nada hacer un dúo y quedarte así señalando el vídeo de al lado. Esto, evidentemente, no. Pero si puedes aportar contenido de valor, los dúos son una maravillosa forma de tener vídeos virales. Y, por último, dejar un espacio de 3 horas entre vídeos, ¿vale? Si tenemos varios vídeos para subir en ese día, es mejor dejar ese espacio de 3 horitas aproximadamente entre vídeo y vídeo. No subir los vídeos de un tirón, ¿vale? Sencillamente, es eso. Esto lo han recomendado directamente desde TikTok, así que yo al menos lo aplico. Me espero 2-3 horas entre vídeo y vídeo. Eso sí, intentemos subir los vídeos a las horas buenas, ¿vale? Esto lo podemos ver en las estadísticas, ya lo sabes. Pero, pues, si tenemos que esperar 3 horas, no pasa nada, ¿vale? No es tampoco dramático. Si puede ser, no subas un vídeo a las 3 de la mañana, pero, bueno, pues los vas por la tarde, el mediodía, por la media tarde y por la noche. Y ya está. Perfecto, ¿vale? Así que estos son los pro tips que quiero que te queden claros, que quiero que interiorices. Y solo con eso y con trabajo, seguro, segurísimo, que vas a generar una comunidad de seguidores en TikTok.